¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos ve, estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo, hoy en nuestro tercer día de periodismo joven, hoy ya toca el turno a nuestro instructor y periodista, treinta y cinco años de experiencia, Santos Gabriel Usaqué, ya entrar de lleno a esta clase de periodismo básico y precisamente ya se encuentran de manera presencial los becarios y ya por la vía digital o ya a través de línea los otros becarios que también van a tomar el curso y rapidísimo vamos a preguntarle a Santos en qué consiste este tema y muy buenos días, gracias por estar aquí puntual como siempre a nuestros becarios. Ya es el primer día de curso. Buenos días, Tony Salmerón. Bueno, iniciamos con el curso básico de periodismo en la era digital, vamos a estudiar el periodismo tradicional, cómo es que cambió en esta era digital, también el concepto de comunicación, los géneros del periodismo, los elementos virales, características de la noticia, partes de la noticia o nota informativa, las preguntas para una noticia completa, tipos de entrada de la noticia o nota informativa, el lead de la noticia, factores de interés público, elementos virales, explicación de los catorce factores de interés público o elementos virales, la producción de la noticia o la nota informativa, edición de la nota de prensa, técnica básica para tomar fotografías periodísticas, la aplicación digital en la aplicación in-shot, elementos periodísticos básicos del audio y video. Para el primer capítulo, vaya que si lo van a tener un poco pesada y van a aprender todo de manera así, rápido es un curso básico pues expreso, así de intensivo. Intensivo y además está sintetizado, no van a tener mucho problema por ello porque está todo sintetizado y de rápida comprensión, para que desde el primer día ya puedan empezar a reportear, lo cual no sucede en la universidad, porque a veces terminan hasta tres años, no puede hacer una nota informativa. O no pueden salir a reportear, se les dificulta. Efectivamente, así que a partir de hoy ya pueden reportear a los compañeros que van a... Los becarios que estén listos para ir a reportear, venir a hacer una nota y entregarla al jefe de redacción, ¿no?, para que la corrija. Efectivamente, y veo que también están jóvenes y además son profesionistas, estudiaron y eso es bueno y siempre pensábamos antes, tú no eres periodista, ¿para qué estudias periodismo? Ahora no, todo profesionista necesita saber del periodismo para darlo a conocer, porque muchos profesionistas no saben dar a conocer su producto o su profesión y cuando dan las explicaciones lo dan todo revuelto, pero ahora no en la era digital, por eso ya cambió el periodismo, ahora cualquiera tiene acceso, son las tecnologías de la información y el conocimiento, está el acceso de todos. Pues bueno, esto se va a poner muy interesante, aquí nuestros becarios la verdad que han sido muy puntuales a la clase, como en nuestro spot, la puntualidad ante todo para que aprovechen el tiempo y todos los conocimientos que Santos trae como periodista, de calle, de pie, y bueno, cubriendo diferentes fuentes informativas. Así que pues, no Santos, te dejamos, muchísimas gracias, para decirle también que ya están conectados en línea nuestros becarios, que por cuestiones también de salud, pues no han podido, no, no se presentan, pero pueden aprovechar todo este curso a través en línea y ya están conectados. Vamos a dejar a Santos que que dé su clase, unos minutos, déjalo ahí, déjalo ahí, unos minutos para ver cómo inicia. Adelante, Santos. Es importante que conozcamos qué es el periodismo. Lo hemos escuchado muchas veces, pero no tenemos el concepto muchos, qué es la realidad del periodismo. Muchos que son elpílicos, la que hacen, pero no tampoco saben exactamente qué es el periodismo. Solo cuando uno ya lo, ya estudia la técnica, ya sabes exactamente la de qué es el periodismo. Si me ponen por favor la justificación del periodismo. Y como dice, el objetivo es para el dominio, tener el dominio. Ahí dice, es la técnica del ordenamiento de la información veraz y oportuna por medio de los géneros periodísticos y es del interés de la mayoría de los sujetos de derecho. Pues bueno, como se ve un poco oscuro, porque está la proyección, vamos a hacer un corte y a lo mejor en en este primer espacio para preguntarle ahora a los becarios cómo la han estado pasando, qué han estado aprendiendo de periodismo básico. Entonces, pues bueno, nos vemos en un siguiente corte y les informamos cómo va el avance. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.